Hola amigos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento por tu salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre un fármaco que ha hecho noticia las semanas anteriores. Básicamente la farmacéutica Pfizer ha tratado de prevenir la progresión de la COVID-19 usando una nueva estrategia. Ellos han tratado de diseñar o fabricar un nuevo producto aparte de sus vacunas que obviamente están ya aprobadas como uso de emergencia y tienen aprobación completa para prevenir la COVID-19. Esta empresa ha iniciado varios ensayos clínicos para comprobar la efectividad de un fármaco que se administraría por vía oral en el caso de que este funcione. En un comunicado Pfizer explica que este fármaco que todavía no tiene el nombre, pero es lo llamado PF07321332, ha demostrado en estudios in vitro, es decir, en el laboratorio, ser un potente inhibidor de la famosa proteasa que tiene actividad antiviral contra el SARS-CoV-2. Este medicamento podría potencialmente ser efectivo para disminuir la velocidad y la progresión de la replicación viral y obviamente tener un potencial arma para prevenir la COVID-19 y posiblemente otras enfermedades virales del tracto respiratorio que pueden ser también ocasionadas por los otros coronavirus que nosotros hemos hablado en ocasiones anteriores que también son muy comunes y nos enferman. Es importantísimo entender que estos medicamentos están recién en etapa de estudio, todavía no tienen aprobación y obviamente tienen que pasar ciertas etapas para poder recién hablar de su efectividad. Por ahora sabemos nosotros que a pesar de que el SARS-CoV-2 está mutando constantemente y tenemos ya varias de estas variantes a nivel regional, pues la COVID-19 parece que tiene un avance y una progresión cada vez mayor en lugares donde la vacuna es escasa y en lugares donde la vacunación es aparentemente prometedora, como Israel, tienen que haber medidas de mitigación que vayan de la mano. Sabemos nosotros que según estos comunicados, por ejemplo, el experto, el doctor Dolstein, director científico y presidente mundial y del desarrollo médico de Pfizer, él muy contento, dice que han desarrollado un fármaco que tiene potencialmente una terapia para detener la progresión de la COVID-19 y de esta forma pues impedir que las pacientes o los pacientes vayan a ser hospitalizados o a cuidados de intensivos porque su enfermedad puede progresar. Es un fármaco prometedor, todavía tenemos tiempo de espera y obviamente nos queda por ahora seguir cuidándonos. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.